El Xperia XA1 Plus es bastante robusto y viene con una buena cámara, pero tiene algunos puntos negativos que vale la pena citar. Y es esto lo que le cuento en este video, por si está pensando en adquirir el terminal. El diseño de los Xperia es el de siempre, hasta el punto de que desde hace unos 3 años no han cambiado en prácticamente nada. Sony prometió cambios en 2018. Esperamos que sea así, ya va siendo hora. La empresa Sony fue una de las primeras en adoptar el sistema Android Oreo en su versión beta. Y eso deja evidente que la marca ya está bastante familiarizada con el Android 8. El caso es que hace ya 4 meses que el nuevo Android Oreo fue lanzado. Y hasta el momento de la publicación de este video, el XA1 Plus mantiene el lugar. No tiene mucho sentido, la verdad. La cámara principal de este modelo es bastante completa, pero tiene dos problemas. El primero es el enfoque en fotos nocturnas. En muchas de las imágenes que hicimos con el terminal, el XA1 Plus tardaba en registrar ambientes nocturnos. Y cuando lo registraba se podía ver que la foto aparecía desenfocada. Y esto ocurrió muchas veces. Y el segundo problema es el HDR, que no cambia mucho la fotografía. Y es difícil de acceder dentro de las configuraciones de la cámara al mismo. Es cierto que Sony comenzó a disminuir los precios de sus terminales y los recientes dispositivos de gama alta tienen un valor semejante a los de sus competidores. Pero eso todavía no ocurrió con los de la gama XA1. Podemos citar terminales como el Moto Z 2 Play, más barato y con más recursos. O el Galaxy A7 2017. Ok, Sony ya limpió muchas cosas del sistema y ahora está bastante mejor. Pero todavía tenemos algunas aplicaciones que pueden no tener mucho sentido para algunos usuarios. Y la lista incluye el AVG, que no protege mucho contra los virus que pueden atacar a los smartphones, la verdad. Después tenemos también la app de PlayStation, no todo el mundo tiene esta consola. What's new, etc. En fin, cosas que pueden interesar o no a los usuarios. ¿Desmotivado en adquirir el terminal? Calma, no desespere que este terminal tiene muchas cosas buenas también. Y para eso hicimos otro video con los 5 puntos principales para comprar el terminal, cuyo link de acceso lo encontrarán en la descripción de este. Nos gustaría saber su opinión también. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Cuéntenos en los comentarios. Y ya sabe, para ver más videos como este no se olvide de clicar en el canto superior derecho o clique abajo en Canal Tech en Español. De a like si le gustó el video, suscríbase a nuestro canal si todavía no lo ha hecho y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!